con los límites de las tarjetas de crédito y los costos de renovar tarjetas de crédito. Y bueno, ayer, viste, fue el anuncio de que se podía, que iban a aumentar los límites justamente para comprar en una cuota o en varias cuotas con tarjetas de crédito, pero lo que se supo, el lado B, digamos, del anuncio, tiene que ver con que no es algo que vaya para todos, de hecho el acuerdo fue firmado, para todos los clientes bancarios, de hecho el acuerdo fue firmado con los bancos públicos, estatales, y los bancos de capital nacional, privados pero de capital nacional, los bancos extranjeros quedaron afuera justamente del acuerdo, del anuncio, y hay otra cuestión más para saber de este lado B, que los bancos van a decidir a qué clientes les aumentan el límite para usar la tarjeta y a quienes no, con lo cual en este sentido no cambia demasiado respecto de lo que ya existía. Obviamente hay un compromiso de los banqueros para mejorar el perfil de sus clientes, pero hay que ver en qué medida lo cumplen. Desde los bancos lo que dicen es que van a estar atentos al nivel de endeudamiento de cada cliente, al perfil que tengan, a si cobran sueldo o no cobran sueldo, o de qué dependen los ingresos que tenga cada uno de sus clientes, con lo cual hay que ver el real impacto de la medida, porque acá lo que hay que tener en cuenta es que el Banco Central, a diferencia de lo que existe con las tasas de interés, de la hora 12, de las propias tarjetas de crédito, no tiene el poder de policía, no hay una regulación sobre los límites que los bancos le dan a sus clientes. Hay que esperar a ver si efectivamente esto tiene una mejora en medio de una aceleración inflacionaria y si es una mejora, digamos, de qué porcentaje estamos hablando finalmente de los clientes de bancos públicos y de bancos privados, pero de capital más general. Y esos son los costos de renovación de las tarjetas de crédito, que son costos elevados. Y que también hay una diferencia entre los bancos públicos, que es de 12.000 pesos anuales, y fíjate en los bancos privados, entre 14.000, arrancan ahí, hasta 20.500 pesos anuales, y lo que dicen en los bancos es que, bueno, algunos bonifican el 50, 60, hasta el 100%, dependiendo de cuánto utilizan los clientes la tarjeta de crédito. A partir de los 300.000 pesos se empiezan a bonificar. Claro, pero con lo cual el costo es mayor para los que tienen consumo más bajo, porque si tenés un consumo de 100.000 pesos por mes, bueno, te están cobrando por ahí 20.000 pesos de renovación de tarjeta, o si tenés 50.000 pesos por mes o 30.000 pesos por mes con la tarjeta, te están cobrando, en algunos casos, casi un mes de uso de la tarjeta como comisión.